A este PES 2019, como veis, Liga Master. Como habéis visto en los vídeos anteriores, he conseguido ascender al equipo. Segunda posición, no puedo llegar al primero. Y he hecho algunos fichajes, sobre todo, no hay mucho presupuesto tampoco, del filial. Del filial, lo que pasa es que no me resultaba ningún nombre conocido para mí. Y he estado investigando un poquito y os voy a decir. Siempre sabemos, otros años, que ponen en el filial jugadores bastante conocidos, que nos lo ponen con 16 años. Y los cuatro, que creo que son cuatro, ahora lo voy a deciros, son jugadores conocidos y ya bastante veteranos y los voy a tener desde 16 años. Empiezo por, lo tengo aquí anotado todo, empiezo por Cahill. Cahill, Tim Cahill, que actualmente tiene 38 años. Detalles del jugador, ahí lo veis, lo tenemos con. Lo tengo con 16, con esa valoración de 72. Considerado, bueno, pone delantero, centrocampista, considerado durante años una de las principales estrellas de la selección australiana y el fútbol australiano. O sea, que no tan mal, no tan mal. Uno siempre buscaba, me acuerdo del año pasado, como ya os dije, tenía a Toti. Y no tan mal, no tan mal. Yo diciendo, bueno, pues no, tal cual. ¿Quién más? Tenemos por aquí a J. Van Damme, y no Jean-Claude Van Damme, precisamente. Que eso estuvo bueno. Lo tengo aquí. Van Damme. Hei Van Damme. Del... Bueno, tiene 35. Lo tenemos ahora con 16, lógicamente, que viene del filial. 1,91. Bueno, es de la Liga Belga, ¿vale? De la Liga Belga. Y no tan mal tampoco, ¿eh? No tan mal tampoco. La valoración, ya veis, con 16 años ya es... Vamos, como os digo. Lo cogemos con 16. Imaginaros, 1,94. Y la progresión inmensa en esta segunda temporada, ¿no? Bien, otro jugador. Este portero. Luchetti. Luchetti. Yo, al final, he estado cogiendo las mayores valoraciones del filial. Los he subido a la primera. Al primer equipo. Luchetti. Ahora tiene 37 años. Os digo, todos son con 16. Viene del Tucumán, de la Liga Argentina, de la Superliga Argentina. Con lo cual, también no tan mal, ¿eh? Con 16 años lo coges con esta valoración. Y si le damos minutitos y tal, puede subir y bien. Otro jugador, este central. Rocenal, Rocenal. Rocenal, que viene, os lo digo ahora, de la República Checa. Tiene 38 años ahora mismo. Lo cogemos con 16. Este central. Y jugó en Newcastle, en el Alaccio. O sea, que no tan mal tampoco, ¿eh? Qué más jugador, qué más. En el delanterito, el delanterito. Crouch, de 72. Ese sí me sonaba. Me sonaba bastante, me sonaba bastante esa foto. Y claro que me sonaba bastante. Este jugador, así lo tengo por aquí. Peter Crouch. Sobre todo, 37 años tiene ahora. Por los dos metros de altura. Dos metros de altura. Dos con uno. Valoración de 72 con esos 16 años. Y jugó también, bueno, es inglés. Y jugó en la liga inglesa con el Chris Van Ranger, el Tottenham, Stock City. Vamos, me acuerdo perfectamente por esa altura. Y buen jugador. Por, como digo, los cuatro fichajitos que, cuatro si no mal recuerdo, serían Crouch, uno, el portero, dos, tres, cuatro, miento, cinco. Cinco fichajitos que he subido del filial por la valoración. Esas de 67, 70, 72 y 72. Y 69 de Rothenal. Pero claro, la progresión con 16 años, todos con 16. Y aquí les voy a empezar a dar minutos en esta primera división inglesa. Bueno, en la Premier League. Y empezamos ya el primer partido. Os quería dar esos detallitos de estos jugadores. Que, bueno, me resultaban buena valoración, pero estaba un poco, yo digo, bueno, no veo ninguno. Pero al final son jugadores conocidos, quizá de otras ligas o menos, quizá de segundo plantel. Pero que me van a, seguro que me van a dar buen resultado. Lógicamente, juego contra el Crystal Palace. Ahí veis el primer partido. Y voy a arrancar ya el primer partido. Primer partido de la Premier League. Después de ese ascenso y más o menos los fichajes. Ahí los tengo. Son los que tengo. No hay más. Son los que he conseguido por el dinero, el presupuesto y demás. Voy a ver la estrategia, a ver cómo están los jugadores. Y empezar a dar minutos a esos jugadores. Que he subido porque, oh, lateral derecho ya me está fallando. Lateral derecho ya me está fallando. Si meto a Choud, a Choudhury de 68 o Seifert de 69. Meter a Seifert porque Choud y Orza son los jugadores que están bajos. Pues no, vale. ¿Veis qué arcas ahí referencia? Y que Gil, bueno. La foto. Ya tiene treinta y tantos años. Treinta y ocho. Tenía. La foto se nota que no tiene dieciséis. Pero bueno, la foto ya veteranito. Y vamos a ver qué tal el resultado de ese jugador top australiano. Y que tal se nos da. Al final, no tan mal, no tan mal. Valoraciones importantes, pero claro. Decía, no veo ningún jugador. Salirme el año pasado Totti y algún jugador más. Valdés, si no me recuerdo más. Y algún jugador un poco más conocido. Pero sí que he estado un poco mirando los nombres y demás. A ver si eran conocidos, por casualidad. Y al final todos son conocidos. Todos son conocidos, pero jugadores de treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho años. No está nada mal. Sobre todo pillarlos con esa valoración a esos dieciséis años. Imaginaros, ¿no? Darle minutos. Y bueno, vamos a ver la temporada cómo va. Bueno, vamos a avanzar porque sobre todo el tema del juego en equipo. Pues claro, son jugadores nuevos. Uno arriba. Un central nuevo. Un portero nuevo. Tres, cuatro puestos. Que hasta que se vayan haciendo y se nota. No se nota cuanto más partidos jueguen. La valoración va subiendo, ¿no? Bueno, Crystal Palace. Hombre, no es uno de los equipos top. De la liga inglesa. Pero claro, recordar que aunque tenga ahora estos jugadores nuevos, hasta que se vayan haciendo un buen equipo. Y no deja de ser, ojo, vale. No deja de ser la liga, la Premier. Y aquí está el Palace. Que todas las valoraciones, si no lo he visto mal, de ochenta y tantos. Ya me está haciendo el desmarque. Probando a Cahill. Tío, lo ha tragado de fallar, tío. Lo evita en claro. Madre mía, qué mal. Oye, me gustó, eh. Cahill. Rapidito, eh. No me... Ni tan mal. Así me va haciendo con él. Ni tan mal. Pasa el pase. Tío. Estoy pasando... Estoy... Sí, estoy en la anchura del campo, pero... Ni tan mal, eh. El K-Hill no me está disgustando. Oh, vaya manera de despejar. Vaya manera de despejar, tío. Oh, solo. Recorto. Más atrás. Decide mandarlo hacia adelante. Que me acuerdo bien que al principio cuando empecé... Con el equipo hasta que se vaya haciendo... Creo que subía dos puntos o tres, no me acuerdo. Dos, tres puntos. La valoración del equipo. El juego. Y jugaba mejor. Wow, primer palo, tío. Uf. Me ha dado la posición. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Me ha dado la posición. Están cubiertos todos, tío. Es increíble. Ah, no. Este lateral no. Me hace el desmarque de ruptura. Ok. Exacto. Está muy solo. Ojo. Ah, no va a llegar, tío. Pensé que se iba a ir el... Pensé que se iba a ir el... Bien. Para recortar. No te vayas, no te vayas. Ah, que se va, tío. A Kejil. A Kejil. Me la juego. Demasiado fuerte, tío. Demasiado fuerte, tío. Me pegué demasiado fuerte. Hombre, sigo teniendo a Goyos. Ahí, pero bueno. La temporada es muy larga. Vendrá la FA Cup. Se jugó a la Copa en la Liga. La Liga. Dos competiciones que muchas veces he tenido flechas abajo. Y... Oh. Ahora, la contra. Ya me está haciendo Kejil desmarque. Hace el regate. Ah. Regate muy sencillo, pero qué mal lo hice. Veis que he jugado sin radar. No juego con radar. La verdad, hace tiempo ya. Y luego el tema de las ayudas. No necesito muchas ayudas. O no, no suelo jugar. El desmarque. Házmelo, házmelo. Tío. Guau, ya me lo lleva. La lleva el corte. No aprovecho nada las cortes. Las, las, las... Viene, la coge él, tío. No sé cómo no me pito penalti. Qué mal. Bien. No llego, tío. Oh, menos mal. Menos mal. Vamos, 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 vamos. Vuelta ya. Kejil, ¿dónde está? ¿Me está haciendo el desmarque de la banda o no? Mago del balón. Mago del balón que no dio un pase, tío. Uf, qué mal, eh. Qué mal. Muy mal. Ya tengo que probar los disparos desde fuera del área. Quiero combinar demasiado y entrar hasta adentro. Pero las contras de ellos... Todo por errores míos, eh. Ahora sí. Voy a recortar. Disparo. Ahora. Tío, pero... No pensé que iba a darle de tacón. No pensé que iba a darle de tacón. Vuelve, vuelve, vuelve. Vamos a volver. No me puedo creer que se gana el uno contra uno, tío. Vamos con T. Me la pasé demasiado adelante, tío. Qué manera de chuparla, tío. La gánale. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. De la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. No importa. Y ni Bojevic hizo pasársela, pero no logró conectar con... Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera del juego. Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganas en la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, eh. Perfecta. Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo. Pensé que le iba a ganar en la carrera el primer palo. Pero no... Entra. ¡Entra! Y ahora un pase para el que entraba, tío. Bien. Dios mío. Voy hacia afuera. Entra, entra, entra. El punto penalti. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Me taparé. Pase. ¡Oh! La otra banda. Vale, la primera. ¡Qué gil! ¡Vamos, qué gil! ¡Ay, qué pena! Que me han hecho para el balón. ¡Error! ¡Tápale, tápale! Intenta superar la defensa por bajo. ¡Me entran con cuatro! Parece que no tengo centrocampistas, tío. ¿Me entran con cuatro? De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. ¡Oh! Vale, va a pasar al delante otra vez. Va, tío. Si se la doy a él. ¡No! ¡Tápale! Todos los rechaces, todos los rechaces van, van, van a él, ¿eh? ¿Y esto, tío? ¡Puede llegar el gol! ¡Balón para arriba! ¡Buena salida! Y vuelven a tener la posesión. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Lo estoy pasando fatal. No estoy, eh... ¡Buf! Fatal, ¿eh? Muy mal. Muy mal porque... Buena a hoyos. Ya está. Es que sufre muchísimo, ¿eh? Tentrocampistas. Es que, es que, veis... Defensivo. Simons. Voy a poner a Chou. Es que, sobre todo, porque es más rápido. Y luego uno de los interiores. Sí me funcionó en la segunda. Castler, que lo pongo de media punta. Tirado a la derecha. Ahí. Los tres cambios, los tres cambios. Más o menos... Hombre, queda poco tiempo. Se me ha ido el tiempo, la verdad. Y se viene un cambio de jugadores. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. Vamos. Se decía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Sí. No me va a dar tiempo. Y llega tiempo para despejar. Bueno, la falta que me acaba de hacer. Desmárcate. ¿Qué es eso, tío? Saltando hacia atrás, tío. De verdad. Y acaba ganando el balón. Presiona, presiona, deja. A ver si se acaba ganando el balón. Se les acaba el tiempo, Carlos. Tienen que enviar la pelota arriba como sea. Trata de colarla entre la defensa. No falles. Recuperación de Goyos, ¿eh? Y eso que no lo cambié este interior. Cambié a Conte. Y me entro por la izquierda, que ya estaba full. Estaba en rojo ya. Estaba en rojo ya. Pero bien, recuperación ahí, ¿eh? De Goyos. Tardé un pico, un piquitillo en disparar. Pensé que me iba a entrar al central ya. Pero bueno. Quizá, quizá. No será la primera vez que me meten el empate en el... Vamos. Vamos a ver el de la velocidad. Está fresco. Está fresco. Ay, qué pena. Me deja la contra. Pero bueno, tres puntos. Y está el Palace. Me ha costado muchísimo, ¿eh? Y ha sido una suerte poder recuperar ese balón. Pero... Este es el comienzo. Pero siempre hay partidos muy, muy duros, ¿eh? Con estos jugadores. Ahí, poquito a poco, la lucha. A ver cómo ha sido. Bueno, a ver, con Chelsea también. Liverpool ganó. Y nosotros, bueno, entre los... El grupito de arriba. Con esos tres puntos, bien. Bien, bien, bien. Ni tan mal. Aumentamos arcas. Bien. Avanzamos. Y al subir los equipos... Ah, por cierto. Bueno, el video anterior lo habréis visto. Me ofrecieron varias opciones de seleccionador. Y al final he elegido de lo que había. De las tres o cuatro opciones. Bueno, Roceda también. Imagino que todos los que subí... Los que han debutado. Vale. Las negociaciones de... Borg Nino. Creo que era en medio centro. Creo que era en medio centro. Exacto, un medio centro de 70. Que creo que me puede hacer falta. Lógicamente. La valoración ahí está. 22 añitos joven. Promesa. Y el pico para arriba. Luego... Medio centro para cubrir. Porque tengo tres medios, tres defensivos. Un medio centro. Lo demás sería todo... Bañadito. Al final... Medio centro de 70. Que entra dentro. De lo que yo... Más o menos, ¿no? Bueno. El primer partido completada. Permanecer en la primera división es... Al mismo el objetivo del club. Pero bueno, yo me gustaría entrar en Europa. Está claro. Voy a avanzar. Y lo que os digo. El tema de las selecciones me han ofrecido... El vídeo anterior lo podéis ver. Me han ofrecido cuatro o cinco selecciones. Y he elegido la que más creo que pueda... Hacer cositas. Sobre todo la de Egipto, ¿no? La que elegí. Vale. La habilidad de Arcas. La de Egipto, que está... Sala. Y lo demás... Bueno, era Bolivia y dos o tres selecciones más. Pero... Decidí Egipto. O sea, que habrá partidos también con esa selección. Imagino que... En África y los torneos que hay ahí. Internacionales. Vale. Negociaciones. Mi equipo. Sí. Me piden por Luchetti, pero como que no. Albahirac tampoco. Arcas menos tampoco. Bueno, hay cuatro o cinco ofertas. Y la incorporación. Perfecto. Este medio centro que me va a venir muy bien. Para... Bueno. Para refrescar o para... Sobre todo... Adonj. Y tengo... Como os digo. Tres medio centros defensivos. Arraiz. Lo que pasa es que... Lo he mandado para afuera. Si no me equivoco. Lo... Para el mercado. Creo que lo había mandado para afuera. Cedido. Vamos a avanzar. Y voy a echar otro partidito en este vídeo. Dos partiditos de la Premier. Y a ver qué tal. Nos toca contra el Stock City. Bueno. Stock City. Y vamos a ver. Stock City, tío. Vamos a ver la estrategia. A ver cómo están... Porque hay las barras. Ah, el lateral izquierdo. Ya me está fallando el lateral izquierdo. El único, ¿no? Lateral izquierdo, tío. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, tío. Pero es que baja muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Déjame mirar. Fuerza. 86. 82. ¿Veis que sube la barra 82? El tema de los jugadores. No es lo mismo poner unos que poner a otros. Voy a salir con Goyos. Y en la segunda parte pongo que hay Gil. Yo creo que sí. Sobre todo porque Goyos tiene la flechita para arriba. Y eso se va a notar. De momento tengo esa valoración de 86. Dejo a un equipo. Voy a jugar otro partidito. Vamos a ver, por vídeo estoy haciendo... Por vídeo estoy haciendo dos. Dos partiditos. Y a ver qué tal. Stock City. Intentar puntuar. Hombre, me piden mantener categoría. Vamos a recargar para adelante. Me piden mantener categoría, pero bueno, a mí me gustaría entrar en Europa. Y hacer cositas. Y sería ese. Y el reto es ese. Yo siempre lo digo. Siempre lo digo. El tema de jugar en Liga Master. Falló. Que falló de pase, tío. Y como falles... Oh, ya me está metiendo. Menos mal. Lo ideal, mucha gente lo que está haciendo, es jugar a Liga Master, sí, pero con jugadores del equipo, ¿no? Wow, qué maneguita. Fuera de juego, ¿no? Ay, que no está en fuera de juego. Ay, no, que no. Wow, me la va a meter, tío. Fueron los dos para allá. Como les digo, el reto es... Coger Liga Master y coger... Bueno, para mí ese es el reto. Coger con los jugadores que nos dan de inicio. Y con poco o mucho presupuesto, hombre. Coger al Estonvila. También te digo que si hubiera cogido a... Primera División con jugadores reales... Enflojo, tío. Me ayuda bien. Por eso para mí el reto es este. Se me te dan... Oye, los jugadores reales. Sí, sí, sí. Juan Madrid, el Barça, el Dortmund, la Vallera, tal, la cual. Sí, sí. Y tienes un presupuesto de 20 millones, de 350 millones, de 100 millones. Oye, es tú. No pide falta, ¿para qué? Ya si eso... Joder, tío. Me están ganando todos los balones divididos, ¿eh? Adel, ¿no? Se va a avanzar un poco. No me sigue, sí me sigue. De momento no me sigue. De lado a lado. Trata de colarla entre la defensa. Voy hacia atrás. Ahí está. Qué manía de... Cada vez que lo pilla, tío. Yo quiero que ese gire. Quizá tendría que... No llega, no llega, no llega, no llega. Sí, sí llega. Despejando balones. Estoy llegando. No lo mato, tío. No lo mato, ¿eh? Muy bien a refirme. Ah, qué bien me lo hizo ahora. Qué bien me lo hizo ahora. Qué volver. Poxa, que las contras... No, eh, los dos. Ah, qué pena. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Bueno, esa es la forma de jugar cuando tienes un delantero centro como referente. Lo más sencillo, muchas veces es lo más efectivo. Tú ponle centro desde la banda para que busque la pelota remate de cabeza. O también para que enlace con los jugadores. Mucha gente se queja de lo aburrido y predecible que es el fútbol directo. Pero, ojo, eh, sea cierto o no eso, que es discutible, lo que es seguro es que es efectivo. No me entran. Joder, no me llega al pase, tío. No me llega al pase, tío. Qué mal, tío. Qué mal. Oh, qué amagó, tío. Amagó, eh. Qué mal, tío. Todos son pifiadas mías. Vaya pases. Marco al hombre. Y con este intento ir a por el balón para ir dos contra uno. Ojo. Bien. Ah, no, era pequeña, ¿no? A ver. Me lo llevó por delante. A ver si no me están haciendo marcaje arriba. Claro, se han puesto con 1-0. Y ya va a acabar la primera parte, tío. No me da tiempo nada. Y va a entrar. Bueno. No creo que pueda dar falta desde ahí. Muy difícil, tío. Acaba la primera parte. Toca remontada. Toca remontada. Se han medido de cerca los dos equipos. Aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. La verdad es que no es una actuación muy convincente. Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo, ¿eh? Que no han tomado la iniciativa. Confieren en ellos mismos. Vamos, como anda. Balones en largo. El tío. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Me va a recibir. Joder, tío. Ahora sí. 1, 2. No me dejan. Pensé que iba, tío. Pensé que iba. Pensé que iba, tío. Por los pelos, tío. Me dieron un chance. Me dieron un chance. Tío, tío. Me dieron un chance para el disparo. Pensé que iba, tío. Ahora. ¡Ah, Dios! Oh, tío. No tengo el balón nada, ¿eh? Balón en largo y esperar el fallo mío. Cógelo, cógelo, cógelo. Ahora recibe de espaldas. Da de cara. Vuelve para atrás. Tapale, tapale, tapale. Mientras desde atrás voy al hombre. Y es que intentar... ...soltarlo. Ahora llegué, tío. Así, delante de la portería. Marcaje, marcaje. Aquí. A la izquierda. Joder, tío. Se va el tiempo y... ...ellos. Han metido el churro y se han metido atrás. Y es que... ...aquí. ¿Dónde fallo? El final tiene en todos ellos amarilla. La falta de disciplina se empieza a anotar en el terreno de juego. Alguien tiene que ponerse firme. Va a sacar en corto. Intendrá abrir ya la banda. Porque me está costando una barbaridad... ...que salga la defensa, tío. Eso sí que no se ve todos los días. Un paro. Tío, pero vete ahí. Ahí recibo de espaldas. También le desmarca la banda. Tarda un montón, tío. A ver si con el juez y el público consiguen darle la vuelta. Recibo. Sí, les pierda, tío. Uy, está sol. Venga, 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 venga. Va, la banda pasa atrás. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Aparece el corte. No vamos a avanzar, no vamos a avanzar. No parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros a la área. Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle... Bueno, tampoco es cuestión de dejarle... Bueno, tampoco es cuestión de dejarle... ...el adversario que le tienes pánico. Pero... Pero supongo que si le funciona... Y se ha tropezado con el mismo, tío. En la carrera. La intenta deslizar a través de la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. Que se tropicen entre ellos dos mismos, tío. Que no se mueva. El mismo jugador. Bueno, me dio un caño ahí. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que estás... El primer palo no me gusta nada. Una entrada dura, pero no hubo falta. ¿No hubo falta? ¡Ah! Tío, cambios ya. De este lado, tío. Y mete la cruz. A ver si hay balones arriba, tío. Balones elevados. Conte. Medio centro defensivo lo cambio. ¿Veo probar a Crouch? ¿Qué es este? No lo he probado todavía. Ahí está. Esos dos metros. Sobre todo en contra de balones arriba. A ver si recibe alguna despatza, tío. Me va a dar tiempo mucho. El movimiento que le está dando a la afición va a ser muy positivo para él. Uno de los valores de este equipo es su cantera. Es su cantera. Y este chaval, ojo, eh, que es una de sus pernas. Vamos a ver su progresión. Ojo, es que no me ha llegado a ser la alta, tío. Vamos, vamos, que se nota. Como se nota la viga, eh. Como se nota la viga. Se tiene que notar. No entra, tío. No entra, tío. No falté, tío. No entra, tío. Y ya no, no, no hace la contra. Ah, que se ha tirado. Uf, menos mal, a ver. Me pito. Menos mal, pensé que iba a pitar el penalti. Tío, la joda que tuve ahí, tío. Tiene que haberlo sacado antes. Y lo voy a probar, eh. Estamos llegando al final. Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas. Ah, me paro el balón, tío. No, todavía va a tener... Se acabó. Pero no pudo ser, tío. Joder, qué desastre. Vaya mal, qué mal, tío. Lo que es inaudito es la forma en la que han perdido esta vez. Será in... Gol y cerraditos atrás. Bueno, de momento mantenemos dos partiditos, tres puntos. Pero bueno, saqué a... Arca sigue subiendo. Supongo que pondrá a... Último de traspasos. No va a haber ninguno más. Grouch debutó. Y yo creo que debería sacarlo más, eh. Pero hay fichajes... Cerrado. Cerrado por mi parte. O sea que es lo que hay. Pues nada, os dejo. Habéis visto dos partidos de liga. Premier, los fichajes nuevos. Fichajes históricos. Y... Y... Y bueno, los cuatro que quieran ficharme y demás. Seguimos con... Y se acerca el... Bueno, eso nada. Los que querían fichar... Se acerca el... El estreno como seleccionador. En este caso... Pues... Como sabéis, estoy contra Egipto. Y me parece que tenía ahí Dinamarca. Y por aquí también iTunes. Con lo cual, serán los partidos siguientes. Pero será en el siguiente vídeo. Con más PES. Con esta liga máster. Con jugadores del PES. Como siempre pongo, ¿no? Habéis seguido un poco la tónica de mi liga máster. Y lo que os he explicado al principio, al final... Bueno... Les hablo de relaciones. Y ese es el reto. Pero bueno, ya estamos en la Premiere. Os espero en el siguiente vídeo. Con más PES. Adiós. Chao.